Ya a este punto cualquier marca que se te ocurra referente a cámaras ya tiene su propia línea de luces, pero Shiyun apostó por ser diferente en cuanto a utilidad de sus luces. En diseño siempre tiene algo peculiar, pero esta vez fueron más allá, se vinieron dos lanzamientos simultáneos con su línea MOLUS compacta, la G60 que la reacción de Lita cuando hice el unboxing fue, oh, qué cute, qué lindis, y tiene toda la razón. No importa lo que pase en este review, ya está ganando como la luz más cute o mona, bonita o el adjetivo que tú uses. Y por otra parte está la X100 que probablemente es la luz más rara que has visto, que parece más una cámara en forma de sistema de enfriamiento de PCs que una luz, pero ambas tienen una propuesta interesante en cuanto a su utilidad. Veamos el diseño de ambas en este review expreso doble. Sí, porque son dos reviews, ¿entiendes? En todo este review, esta toma, hablando a cámara, la luz principal es la que estamos revisando, la Shiyun MOLUS X100, y la luz que tengo aquí detrás, esta que está por aquí, es la Shiyun G60 que también estamos revisando. Este video está patrocinado por Global Photo Contest 2023 de Viltrox. Más adelante les cuento cómo pueden participar para que puedas ganar cámaras y equipos valorados por más de $4000. Soy Ezrod Almenara y esto es Ezrod Mode, donde nos ponemos en modo Geek. Empecemos por esta, la G60, una luz de 60W de $200. El diseño de esta es muy bonito, tiene ese acabado blanco y negro como un mini Stormtrooper. Pero vean el tamaño nuevamente, es de 60W, les recuerdo. No había visto una luz de chip de 60W de este tamaño nunca, lo cual abre un mundo de posibilidades de uso. Shiyun lo compara a tan casi el tamaño de un cubo de Rubik, para que tengan una idea. La luz tiene un CRI de altísima calidad de más de 96 y TLCI de más de 97. Si no entiendes qué es esto, es como medimos la calidad de la luz con respecto al sol, siendo 100 la perfección. Es bicolor, por lo que podemos controlar la temperatura de la luz, desde 2700 Kelvin a 6500 Kelvin. Esta cajita es sencilla, tiene dos perillas que controlan la potencia y la temperatura. Y ambas perillas son botones para ir pasando por saltos de 0, 50 y 100%. Tiene un ventilador pero es súper silencioso, incluso a 100%. Por cierto, no se calienta porque lleva aquí detrás encendida por más de 4 horas y no ha pasado nada. Tampoco se escucha el ventilador hasta ahora. Con esta luz tenemos dos formas para alimentarla, con el transformador que nos trae y tiene un puerto USB-C que podemos conectarle cualquier cargador de cargado rápido o incluso un power bank. Para esto fue diseñada esta luz, para tenerla en uso en donde sea, sin tanta complicación, con baterías enormes. De hecho, es tan ligera que podemos agarrar unos clamps y guindarlas en cualquier lado. Si les cuento, la infinidad de posibilidades de tener una luz así de compacta no sería un review expreso. Pero incluso si eres streamer y no tienes mucho espacio, esta luz es genial. Yo la usé en una gelatería y como no tenemos mucho espacio y no podemos molestar a los clientes ni los colaboradores, llevo luces como esta y no las grandes. Ambas luces tienen un montaje llamado CY o ZY, que es una especie de Bowens pero micro. Pero si quieres usar tus modificadores Bowens, Shijun tiene un convertidor para ese montaje. Sin embargo, en el kit combo que les recomiendo comprar cualquiera de las dos luces, trae ya varios modificadores incluyendo un mini softbox que difumina bastante la luz. En ese mismo combo trae el convertidor y montaje Bowen, que de hecho la X100 lo tiene puesto aquí para usar este softbox grande. Ambas luces se pueden controlar por la aplicación de teléfono de Shijun llamada ZY Vega o ZY Vega. Y lo único que no me gustó de esta luz, la G60, es el montaje que tiene. No se siente muy fuerte, no es algo grave, pero creo que pudo haber sido mejor. No se caerá, pero no se siente rígido al momento de angular la luz. Otro punto que me fuese gustado mejorar es agregarle un seguro a esa entrada donde se alimenta, porque al ponérselo hay que asegurarlo con un gancho o algo si está muy alta, porque se le sale fácilmente por la tensión. En ambas luces pasa esto. Antes de seguir con la X100 quiero hablarles del concurso de fotografía llamado Global Photo Contest 2023, que está llevando a cabo Viltrox con premios valorados por más de 15 mil dólares en total. Este concurso también está patrocinado por grandes como ROW, TILTA, Lexar, PGY Tech, Baxix, YC Onion y iFoot Gear. Tendremos cuatro jueces y entre ellos está la ecuatoriana Isadora Romero representando a los hispanohablantes. El concurso empezó el 10 de abril y termina el 10 de junio de este año 2023. En la descripción abajo encontrarás el link para que envíes tu mejor trabajo de fotografía. El primer premio incluye una Fujifilm X-T5 más el bolso que uso de PGY Tech, los filtros Baxix que también estoy usando, el Macbox TILTA Mirage que también uso, lentes Viltrox y otros accesorios más. En el link tendrás toda la información. También hay premios para el segundo y tercer lugar, también para finalistas. Yo más que feliz de mostrar esta invitación del concurso, no tiene nada que perder y mucho que ganar. Envía tu mejor fotografía durante esa fecha y listo. Cómo me gustaría decir que ganó un hispanohablante que fue a través de mi invitación. Me avisan si ganan. Seguimos con el review, gracias a Viltrox por patrocinar este video. Esta es la más rara. Como les dije, parece una cámara en forma de fancooler fashionista de PC. Este es de 100 vatios, cuesta 250 dólares sola, hasta 350 dólares con accesorios. Pesa 385 gramos. Chillon la llama de bolsillo y técnicamente lo es, si no le agregas la batería. Porque sí, esta luz tiene tres formas de alimentarse. Tiene una batería que funciona hasta para agarrarla con la mano, que la puedes conectar con un puerto peculiar, que la asegura bastante bien. Está muy interesante esta nueva propuesta de baterías de luces. También debajo tiene la entrada de alimentación de un transformador que trae para corriente directa o la puedes conectar por el puerto USB-C. De hecho, esta misma batería la puedes usar para conectar por USB a la G60 o cargar tu teléfono como powerband de 2600 mAh. Esta batería solo viene en los kits que tienen los accesorios. La calidad de la luz es altísima, con un CRI de más de 95, un TLCI de más de 97. Ambas luces en este review tienen las mismas cualidades. Por lo tanto, esta X100 también es bicolor, que va de 2700 Kelvin a 6500 Kelvin. También tienen los mismos accesorios sin los compras en kit Pro. Tiene dos perillas, botones, para controlar la potencia y temperatura. Pero lo que lo hace interesante es la forma plana que tiene y lo ligera que es. Y les recuerdo, son 100 vatios. En esta toma, esta luz solo está en un 30% para que se hagan una idea. Lo suficiente de potencia para este tipo de videos. De hecho, es súper cómoda porque en este estudio que no tiene mucho espacio y la puedo pegar más a la pared y ahorrar un poco más de espacio. Como la G60 tiene este montaje, sí guay, pero le puedes agregar el mismo convertidor balance adicional que viene en el kit Pro. Así podrás agregarle infinidad de modificadores como yo hice en esta toma con un softbox más grande. Ok, debo confesar que Shiyun me dijo que quería enviarme este par de luces para probarlas y que hablase de ellas como quisiera. O sea, casi les digo que no. A pesar de que tenemos una buena relación desde mis inicios porque fue la primera marca que me apoyó y que me motivó a hacer este canal. Les iba a decir que no porque ya tenía muchos reviews de luces en el canal últimamente como a otras marcas que les dije que no por lo mismo, lanzando luces al mismo tiempo. Pero cuando me mostró de qué se trataba antes del anuncio, me anoté por lo interesante que era la propuesta. Era algo diferente, compactas y funcionales. Llegaron, las vi, las probé y me quedé enamorado de ellas. Son muy pocas las limitantes para lo que están ofreciendo. Me las llevé a trabajar en sitios reducidos de espacio y son las que ahora en adelante usaré para este tipo de trabajos en cocinas o espacios reducidos donde 60 y 100 vatios son más que suficiente. Ni siquiera las uso a full potencia. En fin, ¿qué más quieren? Buen chip y calidad de luz. Tiene opciones de montaje para todo. Son ligeras, compactas, súper útiles en muchos escenarios. Para sesiones de productos son buenísimas también. ¿Qué más quieren? No hay nada malo que decir aquí. Y me alegra haber dicho que sí a este review porque me disfruté cada minuto que las usé. Sin querer guindarme mucho a Shijun, pero me gusta cuando hacen cosas diferentes al resto pero dándole un valor útil y no solo por ser diferente. Si tienen alguna duda, no duden en dejar su pregunta y yo durante las primeras horas de este video estaré pendiente para contestarles o si llegaste mucho después, alguien de esta comunidad te podría ayudar. Soy Ezrod Almenara. Recuerden que abajo les dejé el link del concurso de Viltrox y les recuerdo que nos vemos en Instagram o TikTok para hablar en más detalles de estas luces. Y si llegaste hasta aquí, deja este comentario. El cubo de Rubik ahora ilumina al dragón. Nos vemos, geeks.